qué pasa homies y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les voy a compartir cómo desarrollar una espalda estética una espalda en b un caparazón de tortuga ninja la espalda era uno de los puntos físicos más olvidados en mi cuerpo y no fue hasta que llegué más o menos al tema del culturismo natural que me di cuenta que mi espalda era uno de los músculos más olvidados y no quiere decir que no la entrenara sino que realmente no la estaba entrenando como debía a pesar de que estos dos últimos años los he dedicado completamente a desarrollar mi espalda ya que en men's physique es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta porque la mayoría de jueces buscan en la estética esa forma en b ese v-taper que quieren ver en los men's physique mi espalda ha pegado un cambio enorme en estos dos últimos años desde mi experiencia personal les quiero compartir uno de esos tips que más me han ayudado a conseguir ese físico que tengo hoy en día también hoy nos va a estar acompañando david que es mi antiguo entrenador de posing y un gran amigo que también considero un teso en todo lo que es temas de entrenamiento biomecánica así que ahora muchachos ahora si nos vamos para el gimnasio y a pegarnos un entreno como se debe hoy tenemos acá la compañía especial de david que ustedes saben que siempre que viene por acá al canal tenemos una rutina interesante cosas bacanas para compartir con ustedes david está aquí fue una persona que me acompañó en todo mi proceso de preparación desde la primera competencia que fue en el 2000 2022 fue mi coach de posing y hoy vamos a estar dando algunos de los consejos elementales para mutar esa espalda y pues algunos consejos que pues a mí me pusieron la espalda en un mejor nivel una espalda de calidad de culturista natural pro consejo principal el priorizar la parte del dorsal muchas veces que tiramos de jalones o remos lo hacemos solo para trapecio y se termina fumando todo el volumen para el dorsal entonces saber hacia dónde va a traccionar va a cobrar bastante relevancia a la hora de desarrollar más un músculo o el otro decimos espalda alta y el dorsal entonces que siempre son como muy antagonistas digamos a veces en cuanto a los movimientos pero hay que saber es alinear la fuerza hacia dónde va a trabajar diría que una rutina bien estructurada espalda se compone primero de un jalón vertical que es lo que vamos a empezar a hacer ahorita confiamos con el primer ejercicio pillen jalón vertical pero más enfatizado en la espalda de alta si o qué vamos más por sobre el trapecio y la zona alta de la espalda vale aquí vamos a meter algo interesante y es que vamos a meter un poquito más de dificultad cuando fallemos meter repeticiones parciales pero solamente movilizándolo con la escápula que solamente se realiza una retracción escapular con un poquito pues de movimiento ahí de lo que es el húmedo va o sea que me toque la mano ahí esa la posición suerte epa que bien algo así interesante en cuanto a este jalón a pesar de ser un jalón vertical el cómo nos posicionemos frente a la máquina y el hacia dónde llevemos el brazo va a enfatizar más en un músculo que es muy grande hoy en otro por ejemplo el que estamos trabajando hoy sería con una inclinación y tirar solamente de escápulas y llevar hacia el pecho diferente sería para trabajar al dorsal quedamos un poquito más acá en el plano frontal y tiramos hacia abajo no hacia atrás si vendría haciendo la diferencia al que estamos trabajando ahorita en este momento quedaría acá incluso con un agarre más amplio que vive vale es importante antes de que llegue por acá un hater a decir que usted se está impulsando que no son válidas las repeticiones porque uno no debería solamente enfocarse en la forma digamos de tan perfecta por algunos ejercicios digamos por ejemplo en ese ejercicio no es que uno se impulse y va a depender mucho de la persona qué tan tan leal quiere ser o qué tan sincero quiere con consigo mismo y qué tanto quiere ahorrarse de trabajo en esa primera fase o qué tanto hay que enfatizar por ejemplo yo que hago es inclinarme hacia atrás y luego voy a ver el jalón es interesante también ver cómo a medida que evolucionan los años también como que las tendencias a veces tienden a desaparecer un poco yo creo que un tiempo estuvimos en youtube y todo ahora el área fitness como muy metidos con el tema de técnica perfecta y hoy en día vemos que la gente ya está como aceptando un poco más de eso de que no todo puede ser limpio sí exacto es que igual los que no tienen nada de malo tener un cierto margen para salirse digamos de esa técnica perfecta de que quede todo súper impoluto siempre siempre ir un poquitico más allá sacrificando un poco de técnica ayuda a meter más intensidad y esa intensidad luego se va a ver reflejada en la ganancia de masa muscular entonces a veces por quedarnos tan pulcros en la técnica nos quedamos sin meterle mucha intensidad hay un trabajo que nos podría beneficiar en lugar de lesionarnos o caernos pues mal seguido de un jalón vertical otro ejercicio que no les puede faltar una rutina de espalda es un jalón horizontal vamos a pasar acá al remo gironda también enfatizado pues en espalda alta vamos a checar la técnica cositas por mejorar ahí 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 puede parar solamente que suelte la espalda epa ahí y tira sigue bien eso es sin impulso ni nada eso es buena solo trapecio preso sigue 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 buena muchas veces se dice que amplitud para con equis movimiento y densidad con otro densidad con remo entonces sí aquí por ejemplo podemos ver que en dos ejercicios en el cual pues el movimiento del brazo es diferente uno tirando más en vertical como un diagonal y ese tirando totalmente horizontal ambos van para trapecio que va más en independencia a lo que usted esté haciendo con su húmero y con lo que está haciendo con sus escápulas entonces eso es lo que va a marcar realmente la diferencia de que es lo que estoy trabajando por eso espalda alta entonces en bastante trabajo de las escápulas protraer, retraer escápulas con el que yo haya no 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 día mi rutina yo quería que era óptima pero yo metía dominada las tras uno que otro remo pero si yo me puse a pensar en todos los años atrás cuando entrené dorsal conscientemente nunca cuando realmente digamos hacia los los remos al menos digamos evitando tanta flexión de codo yo decía los ejercicios hacia lo más inconsciente posible sería demasiado trabajo el bíceps trapecio que usted era bastante trapecio y el trapecio hacia que le opacara muchísimo el dorsal y al momento que llegaba a posar los trapecios era un problema para mí porque no le dejaban abrir separar las escápulas lo que hacía era apretar los trapecios y no podía sacar dorsal nos venimos para el tercer ejercicio y es si el robo con mancuernas algo que vamos a meter aquí es un top set y la siguiente serie en back off pues vamos a tratar de bajarle un poquito más de el peso con la intención de meter más repes igualmente ambos son llevados a un reel cero así que va a estar bastante pesadita la serie otra tip que podría llevar a la hora de localizar el dorsal trabajarlo más en ese plano sagital podría ser el quitar el pulgar para evitar que se nos abra se nos despegue el cuerpo y eso facilita quitamos el pulgar facilita que movilice más sobre el plano sagital localizamos mejor el dorsal y otro tip sería el de poner la polea en esta posición y apoyarse igual de la parte inferior y tirar más así que esta forma o la posición neutral vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.